Aquí estamos empezando en punto y vamos a estar hablando de hipertensión. Este es un tema fascinante, verdaderamente fascinante. Me encanta, es una de las enfermedades crónicas más sencillas de resolver. Qué interesante, porque estamos acostumbrados a que nos digan que una vez que tienes alta presión, que la medicina que vas a estar tomando es para toda la vida, porque esto es totalmente incurable. Y me encanta demostrar que eso es absoluta y totalmente falso, porque como dije, es una de las que más rápido se pueden solucionar. Los casos que hemos tratado, que hemos visto, cosa de un mes, mes y medio, dos meses a lo mucho, ya tenemos un control sobre la situación. Y la cosa es muy sencilla. ¿Por qué? Porque se trata de insumos. Vamos a ver, ¿de qué se trata el flujo sanguíneo? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, pues, el flujo sanguíneo tiene que llevar a todos los rincones del cuerpo nutrientes y oxígeno. Así tal cual. Y a la vez tiene que, con la ayuda del sistema linfático, recoger de todos los rinconcitos, de todas las células, en todos lados, todos los residuos tóxicos que se generan y que pueden generar una condición de toxemia. Si no son retirados, entonces los lleva a hígado y riñones para poder ser eliminados, junto con el dióxido de carbono, que es el resultado de la respiración. Metes oxígeno, sacas dióxido de carbono. Así es, esas son las funciones que tenemos que proteger mucho, muy bien. Entonces, ¿por qué este asunto es incomprendido? Miren, mucho tiene que ver con lenguaje. Hay un lingüista del MIT, Benjamin Horf, que escribió un libro mucho, muy interesante y su título es Lenguaje, Pensamiento y Realidad. Y él postula que personas con lenguaje distinto segmentan a la realidad en forma distinta. Mi enfoque, mi configuración mental es de sistemas fluyentes, sistemas orgánicos. Entonces, aquí vamos a tener que estar viendo este asunto de acuerdo a nuestra configuración biológica. Eso es lo que somos, somos sistemas fluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas fluyen a través de nosotros. Tomamos cosas que son totalmente ajenas, las procesamos y las transformamos en partes nuestras. Más adelante, vamos un poquito más, con más detenimiento a esto. Estos sistemas fluyentes, son organismos, están basados en una lógica de sistemas que tiene, obvio, su punto de vista desde el monismo, porque está basado en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Muy sencillo. Si nosotros nos vemos como organismos, ¿cuál es nuestro contexto? Pues nuestro entorno inmediato. Y hay entorno que va un poquito más allá, porque mi entorno inmediato tendrá que ver con mi ecosistema y mi ecosistema va a tener que ver con la totalidad de ecosistemas del planeta y el planeta con el sistema solar, el sistema zonal con la galaxia y la galaxia, el rebaño galaxia. Como ven ustedes, así es como opera este asunto. Entonces, el contexto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar mis insumos del contexto y voy a entregar mis resultados y mis residuos, que muchas veces son tóxicos, al entorno. Entonces, yo no soy totalmente inseparable del entorno. Soy uno con el entorno. Esto hay que entenderlo mucho muy bien. Entonces, dado esto, entremos un poquito en materia con lo que es el sistema sanguíneo. Y considerando lo que decía Benjamin Horst, vamos a verlo desde el punto de vista de ingeniería industrial. O sea, perdón, estamos hablando de ingeniería hidráulica de sistemas orgánicos. Obvio, pues se me salió ahorita lo de ingeniería industrial porque, bueno, pues esa es una de las bases de mi conocimiento. Entonces, basado en eso, yo veo el sistema sanguíneo desde este punto de vista de ingeniería hidráulica. En esas condiciones hay algunos factores que tenemos que entender porque no tiene sentido estar hablando en griego, estar hablando en latín y no nos entendemos, no nos comprendemos, pero aquí vamos a estar hablando castellano. ¿Por qué? Porque es importante entendernos. Yo quiero ser entendido. Entonces, voy a tratar de hablar en ese, un idioma que todos podamos compartir para no tener los problemas que nos advertía Benjamin Horst. Entonces, aquí, como viendo el sistema sanguíneo desde el punto de vista de sistemas fluyentes bajo el concepto de ingeniería hidráulica, tenemos que considerar algunos factores muy interesantes. Por ejemplo, el terreno a irrigar. ¿Cuál es este terreno a irrigar? Pues, todos los tejidos de nuestro cuerpo, absolutamente todos. Ustedes se darán cuenta que en cualquier lugar del cuerpo que se pinchen, que se corten, que se raspen, va a salir sangre. ¿Por qué? Porque la sangre llega absolutamente a todos los rincones. Entonces, el terreno a irrigar es absolutamente todo tu protoplasma, o sea, todo tu organismo completito. Otra cosa que tenemos que considerar es el sistema de cañerías. Y esto es muy simple. Si hay un terreno a irrigar y tiene que llegar a todos los rincones, si tenemos que mover la sangre a través de todo esto, obvio, vamos a encontrar un sistema de cañerías que empieza, vamos a decir, con tubo grueso de una cierta dimensión. Luego vamos a usar tubo mediano, luego un tubo más delgado, luego tubo fino y al final riego por goteo. Y así es como el oxígeno y los nutrientes van a llegar absolutamente a todos los rincones. Entonces, el camino inverso es idéntico, empezamos por lo finito y va aumentando hasta que ya sale el tubo más amplio para poder ser eliminado. Así es como el sistema de cañerías, o sea, cardiovascular, funciona. Y hay un detalle muy importante que es el fluido a transportar. Obvio, debemos transportar una X cantidad de fluido en X tiempo y esto debe permanecer constante. ¿Por qué? Porque esos son los requerimientos de cada una de tus células. No puedes dejar células sin oxígeno. Por ejemplo, a nivel cerebral sabemos perfectamente bien que una deficiencia de oxígeno sostenida por 10 minutos puede haber muerte cerebral. Las células también se ven afectadas totalmente si negamos este flujo sanguíneo. Entonces, obvio, necesitamos considerar una serie de tiempos, de objetivos muy precisos. Porque tenemos qué cantidad necesitamos estar pasando, ¿ok? Y el tiempo en que debe ser pasada. La viscosidad. Este asunto de la viscosidad es esencial. Porque de eso depende la presión, que es el otro de los objetivos. Ahora, hay un concepto que nosotros entendemos y hablamos de irrelevancia, ¿ok? De impermanencia, perdón. Nuestro organismo es increíblemente impermanente. O sea, la única constancia es el cambio. Estamos constantemente, constantemente cambiando. Cuando tenemos ahorita, ¿qué serán? Unos tres minutos de haber empezado a hablar, ¿ok? Para que sea una cuenta de esta dimensión de impermanencia, necesitamos entender algo. Cada segundo nosotros estamos produciendo 20 millones de glóbulos rojos. Entonces, imagínense en tres minutos cuántos segundos son multiplicados por 20 millones. Bueno, ahí se dan ustedes cuenta de lo que es esa dimensión de impermanencia constante. Por otro lado, constantemente estamos tirando nuestra piel. Nos tardamos un mes en cambiar toda la piel. Y esta piel la cambiamos a través de pequeños copos, pequeños fragmentitos de piel que están constantemente siendo despedidos. Y es tan interesante. Recuerdo yo cuando estudiaba todo esto, daban un ejemplo. Y decían que en algunas iglesias los ratones viven precisamente de limpiar todas esas residuos de piel humana que la gente tira. Vale una multitud y todo el mundo despellejándose como víbora, ¿sabes? ¿Y qué sucede? El tiradero y ahí andan los ratoncitos levantando todo eso. Es mucho, muy importante entender este concepto de impermanencia. Por ejemplo, tu cabello está saliendo constantemente. Los varones tienen que estarse rasurando constantemente. ¿Ok? Las uñas salen constantemente. Yo estoy requiriendo nutrientes constantemente. O sea, estoy respirando constantemente. Hay insumos que están entrando constantemente. Y estos insumos pues tienen que ser procesados. ¿Ok? Entonces, tenemos esa impermanencia en este terreno a irrigar. También tenemos impermanencia en el sistema de cañerías. Fíjense qué interesante. Me imagino que ustedes han visto el fenómeno de la erosión. Llueve, llueve en las montañas, baja el agua, adquiere velocidad por la gravedad y corriente. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a erosionar y a levantar tierrita y hace huellas, hace surcos. Y estos surcos se pueden convertir en cañadas, verdaderamente cañadas. El agua tiene erosión. Y si no tenemos cuidado, esa erosión nos puede lastimar severamente. Entonces, el organismo, ¿qué es lo que hace? El organismo lo que hace es lubricar nuestro sistema cardiovascular para que la erosión sea tolerada. Para ayudar, que no exista esa fricción. Y adivinen qué es lo que usa mi sistema cardiovascular para lubricar. Usa colesterol, tal cual. Y ustedes se han dado cuenta la mala fama que quieren darle al colesterol. Sin embargo, aquí necesitamos revisar este asunto con verdadera transparencia. Porque se habla de buen colesterol y de mal colesterol. Y aquí yo tengo que poner el alto y decir, momentito, tenemos que aclarar las cosas. No hay buen colesterol y mal colesterol. Hay colesterol y punto. Y el colesterol es una de las moléculas más importantes de nuestro cuerpo. En primer lugar, para que se den cuenta, el cerebro es un 2% del peso del cuerpo. Ese 2% del peso del cuerpo contiene, en un momento dado, el 25% de todo el colesterol que hay en el cuerpo. ¿Ok? Obvio, tiene implicaciones estructurales. Porque si, imagínense ustedes, el 25% del colesterol de todo el cuerpo está en el cerebro. Es un 2% del peso del cuerpo. Es una cantidad increíble de colesterol en el cerebro. Bueno, si medimos nosotros los sólidos en el cerebro, nos vamos a dar cuenta que el 60% de estos sólidos son lípidos. O sea, son grasas en donde está incluido el colesterol. Ahora bien, el colesterol incide increíblemente en el aspecto cognitivo. O sea, ¿qué es cognición? Vamos a entenderlo con precisión. La cognición es aquello que nos permite detectar información, procesarla, actuar de acuerdo a esto y guardar la experiencia en la memoria para ser capaces de retraerla cuando la vuelvan a necesitar otra vez. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se da estos procesos cognitivos en el cerebro? ¿Cómo se comunican las neuronas entre sí? ¿Sinapsis? Sinapsis es el chispazo de corriente eléctrica entre dos neuronas. Y bueno, pues, el colesterol está involucrado en este proceso cognitivo. Entonces, si a mí me asustan con el colesterol y me bajan el colesterol usando estatinas, ¿qué me están afectando? Están afectando tanto mi estructura cerebral como mis procesos cognitivos. Y esto es serio. O sea, abres una ventana increíble de problemas de carácter neurálgico en el momento que me reduces el colesterol. Así es de que por ningún concepto esto. Además, este es un mito ya demostrado. Ya este mito tiene más de 10 años que ha sido aceptado. Pero la inercia de la costumbre todavía se mantiene. Y como es muy buen negocio, todavía se usa. Y obvio, pues, no hay nada mejor que un negocio recurrente en donde te veas forzado a ser un peón de ajedrez en ese gran juego económico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eliminar toda esta problemática. Yo quiero que mi sistema sanguíneo esté funcionando en perfectas condiciones. Entonces, yo necesito ese colesterol ahí. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio muy interesante porque cuando te miden el colesterol te hablan de colesterol total. Vamos a hacer un ejercicio simpático. Vamos a decir, tengo aquí tres limones, dos naranjas y una toronja. Y te digo, lo pongo todo, lo revuelvo y te voy a dar el total. El total son cinco limones. ¿Verdad que no? Digo, son tres limones, dos naranjas y una toronja. ¿Por qué me dices tengo cinco limones? Todavía me dijeras tengo cinco cítricos. Pasa, pero ¿por qué cinco limones? Entonces, ¿por qué me dices colesterol total cuando realmente de lo que estamos hablando es de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas? Bueno, necesitamos entender que la lipoproteína es el vehículo, es como la carretilla que usa el cuerpo para llevar el colesterol a todos los lugares del cuerpo. Porque es esencial, es necesario en todos lados. Porque en el momento que aparece un problema de inflamación, pum, la primera respuesta del cuerpo es colesterol para paliar esos procesos. ¿Ok? Entonces, es muy interesante que me digas tú, oye, mi colesterol está alto. No, no está alto. ¿Qué es lo que está alto? Está alto los triglicéridos, está alto las lipoproteínas. El colesterol es absoluta y totalmente necesario. No le podemos decir a todo colesterol. Obvio. Ahora, dicen bueno y malo. ¿Por qué? Cuando te dicen ese del malo, ¿en qué se basan? Se basan en que puede formar placas en las arterias y las venas, depositarse, pero no estamos hablando de colesterol, estamos hablando de triglicéridos. ¿Y de dónde vienen los triglicéridos? Pues, carbohidratos refinados, tú dale duro y macizo al pan y dale duro y macizo a carbohidratos refinados, pastas y azúcares y este tipo de cosas. ¿Y qué va a suceder? Entonces, no le eches la culpa al colesterol. Sin colesterol no hay testosterona, no hay progesterona, no hay bilis, por favor. No hay vitamina D. O sea, el colesterol en la piel me da el sol y yo sintetizo la vitamina D que necesito. Entonces, por favor, decía, el colesterol es una de las moléculas más importantes del cuerpo. Sin embargo, está muy asociado y alguien tiene presión arterial, inmediatamente te quieren meter las estatinas para bajarte el colesterol. Queremos reducir los triglicéridos, obvio. Y eso es cómo se resuelven. Muy sencillo, no se comen así de sencillo. Todos esos problemas, decíamos, somos un sistema fluyente. Y ahorita vamos a ver este asunto del metabolismo, someramente, pero lo vamos a ver. Entonces, tenemos nosotros también una visión organicista, decíamos. No somos, no usamos una lógica reduccionista, analítica, mecanomorfa, no somos aparatos, somos organismos. Entonces, necesitamos que todo esto funcione en síntesis. Nosotros somos uno con el entorno, no nos podemos separar del entorno. Entonces, cuando pensamos en nosotros mismos, tenemos que pensar en esos términos. Lamentablemente, nuestro entorno es la naturaleza y vivimos alejados de la naturaleza. Deberíamos estar en el bosque, entre árboles, entre recolectores. Imagínense, antes de la revolución industrial, ¿qué hacíamos? Pues, éramos recolectores, cazadores, caminábamos 15, 20 kilómetros todos los días, nada más para comer. Hacíamos ejercicio y todo padrísimo. Y ahorita, nada, ni nos movemos, estamos sujetos a altos niveles de estrés, comemos cualquier porquería, literalmente, alimento ultraprocesado, bebidas ultraprocesadas, desnaturalizadas en procesos industriales. En fin, cantidad de problemas, ¿y qué va a suceder? Pues, mis triglicéridos se disparan, la lipoproteína de baja densidad se dispara y empiezo a tener problemas cardiovasculares. ¿Son problemas de colesterol? No, no son problemas de colesterol. Son problemas de insumos inapropiados. Por eso es tan fácil resolver los problemas de alta presión, ¿ok? Entonces, tenemos dentro de esa visión organicista dos conceptos muy interesantes. Autopoyesis. Autopoyesis quiere decir auto, sí mismo, poyesis, construcción. O sea, Maturana y Varela, que son dos biólogos chilenos, sacaron la teoría Santiago de la cognición. Y, precisamente, ellos acuñan este término de autopoyesis para designar a todo organismo que es, para nosotros, de acuerdo a la teoría general del sistema, es un sistema fluyente. Autocurativo, autopoyesis, o sea, es un sistema que se construye a sí mismo. Y también se destruye a sí mismo, o sea, tenemos autólisis, autopoyesis y autólisis. Por un lado, nos construimos constantemente, o sea, tenemos procesos de regeneración. Y, por otro lado, nos estamos destruyendo constantemente, tenemos procesos de degeneración. Entonces, es obvio que esto debe estar en un equilibrio increíble, porque si mis procesos degenerativos son mayores que los regenerativos, obvio estoy en malas condiciones y voy a aguantar poco tiempo. Sin embargo, si mis procesos regenerativos son más rápidos que mis procesos degenerativos, voy a poder estar manteniendo mis altos niveles de salud constantemente. Claro que llegará un momento, porque como somos estructuras disipativas y estas pasan por cuatro periodos, el primero que es de crecimiento acelerado, el segundo de crecimiento lento y llegas a la cima, el tercero de degeneración lenta y el último de degeneración acelerada. Esto lo podemos ver a través de nuestras edades. En crecimiento acelerado tenemos desde niño a través del adolescente llegando a las puertas del adulto joven. Después tienes crecimiento lento, que es el adulto joven hasta llegar a su cima, que podrán ser 30 o 40 años. Y después viene el proceso de degeneración lenta, en donde ya mi cuerpo empieza a perder ciertas facultades y se empieza a degenerar. Tengo que estar más atento a cómo lo mantengo ideal, funcionando bien. Y al último entrará en una situación totalmente de degeneración acelerada que me va a llevar a cuestiones terminales y muerte. De eso podemos estar seguros, todos nos vamos a morir. Lo importante es qué calidad de vida quiero y qué longitud, qué longevidad. Y eso está totalmente bajo mi control. Yo puedo definir, diseñar y hacer mi vida con la calidad de vida que yo quiera, siguiendo estas pautas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablando de sistema cardiovascular, es estarlo manteniendo en su condición ideal. Si yo quiero mantener mi sistema cañerías limpio, ¿qué va a suceder? Necesito usar solventes. Si no está limpio, ¿por qué no está limpio? Porque mi sistema de alimentación no considera aquellos solventes con los que mi cuerpo usa para, por ejemplo, para darles algún ejemplo muy sencillito, cebolla y ajo. Así de sencillo. Entonces, habrá algunas cosas que mi cuerpo necesita para estar limpiando constantemente. ¿Ok? Y eso me ayuda a mantener mi sistema cañerías. ¿Cómo se da un proceso de alta presión? O sea, te dicen, hey, usted trae, es hipertenso. ¿Qué significa esto? Pues vamos a revisar los conceptos del terreno y regar, el sistema cañerías y un fluido a transportar. Imagínense ustedes que la viscosidad de la sangre se incrementa. En ese momento es un fluido más denso, más pesado. Voy a necesitar más presión para moverlo que si fuera una viscosidad tal que con una presión normal mi cuerpo la maneja y la mueve fácil. ¿Y por qué en un momento dado se torna más viscosa mi sangre? Obvio que estamos comiendo. ¿Ok? Todo esto depende totalmente de lo que yo estoy comiendo. Si yo uso grasas saturadas animales, estas me van a modificar mi viscosidad. Así de sencillo. Entonces tengo que ser cauto con qué tipo de grasas me alimento. Y nosotros siempre recomendamos que sean aceite de oliva, aceite de aguacate, aceite de coco. Y tener también por ahí ácidos grasos de tipo omega 3 para poder estar ayudando en todos estos procesos. Eso es por el lado de la viscosidad. Y por otro lado, las obstrucciones que puede haber por lípidos oxidados. Pero me dicen que es colesterol. Una cosa son... El colesterol es un lípido. Pero también son lípidos los triglicéridos y las lipoproteínas. Y estas dos son las que pueden entorpecer todo el sistema. Se pueden oxidar. La cosa es muy sencilla. ¿Cómo viene la oxidación? ¿Por qué? Ausencia de antioxidantes. ¿Y dónde están los antioxidantes? Pues en la dieta. O sea, todos vamos a recaer otra vez al mismo lugar. Entonces, ¿de qué dependen mis problemas cardiovasculares? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás bebiendo? Así de sencillo es este problema. ¿Ok? Entonces, tengo yo en un momento dado que si hay obstrucciones y hay viscosidad elevada en mi sistema cardiovascular, pues voy a tener que meter más presión para mover esto que si mis cañerías, mis arterias y venas estuvieran limpias, bien lubricadas y mi viscosidad en su punto ideal. ¿Cómo? Determinando una alimentación que me produzca este efecto. Y eso es lo que nosotros hacemos para resolver los problemas de alta presión. Te damos un esquema, te damos un modelo en donde tienes que seguirlo literalmente para poder corregir tu alta presión. Y es muy sencillo, en un mes, dos meses, estar totalmente resuelta esa situación. Entonces, decíamos que el cuerpo es autocurativo de acuerdo a los principios de autopoiesis de Maturana y Varela. En 1888, un químico de apellido Le Chatelier en Francia, sacó un principio que es hasta la fecha válido en bioquímica. Y dice, cuando un sistema bioquímico es perturbado, este sistema se aboca de inmediato a corregir la causa de su perturbación. ¡Qué interesante! O sea, el cuerpo sabe. En el momento que el cuerpo encuentra una perturbación, de inmediato se aboca a resolverla. Quiero darles un ejemplo para que esto no quede en conceptos abstractos. Por ejemplo, si yo, si me acidifico, ¿y cómo me acidifico? Pues comiendo productos animales, productos chatarra, bebiendo refrescos, metiendo azúcar, metiendo harina. Todo esto, metiendo toda la chatarra, todo alimento ultraprocesado, todo esto me acidifica. ¿Y qué sucede cuando me acidifico? Mi cuerpo entra en pánico. ¿Por qué entra en pánico? Porque mi sangre es altamente intolerante a deslices de pH. Tanto que el pH de la sangre se mide con tres decimales, 7.365. Porque .5 arriba, .5 abajo causa coma y muerte. Entonces, yo me acidifico, mi cuerpo entra en pánico porque se siente cerca de una muerte súbita. Porque .5 arriba, .5 abajo me causa coma y muerte. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo con el principio de leche telía? Recuérdense, cuando el sistema es perturbado, se aboca de inmediato a corregir la causa de la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Inmediatamente va a la bodega más grande que tengo de sustancias alcalinas, que es el esqueleto donde tengo mucho calcio. Y saca de aquí, de allá y de todos lados. Y lo trae acá a la sopa. Somos 75% agua. Entonces, que debe estar en 7.3. Y si está ácida, al meter una sustancia encalina, un corrijo y equilibrio la situación. Y ya, claro, tuve una pérdida de masa ósea. Ese se llama osteoporosis. Pero la osteoporosis no es una enfermedad, es una estrategia para salvarte la vida. Te compra tiempo para que entiendas lo que está pasando. Pero tenemos esa malísima costumbre de no atender los mensajes que el cuerpo nos está dando. Inmediatamente queremos controlar el síntoma. Y no se trata de eso. Se trata de eliminar las causas del problema, no los síntomas. O sea, el cuerpo sana en el momento que trabajamos con la salud. Si nosotros importamos salud al sistema, se van a corregir todos los problemas. ¿Y cómo se importa salud al sistema? Con un control de insumos adecuado. Entonces, de ahí parte, y yo por ahí hace ya mucho tiempo saqué un teorema. Y el teorema dice, el organismo prospera en tanto fluyan a su través energía, materia e información que sea compatible en cantidad y calidad con su biología, su fisiología y sus necesidades bioquímicas. Así de sencillo. Y en energía tenemos energía sideral, tenemos energía psíquica y tenemos energía terrenal. La energía psíquica es el sol. Y decíamos nosotros, por ejemplo, que el colesterol en la piel le da el sol y lo sintetizo en vitamina D. Así de sencillo. Por otro lado, tenemos energía psíquica. Esa energía psíquica también es un insumo. Y necesito aprender a manejarlo bien porque puedo tener relaciones tóxicas que me están constantemente generando estrés o me están agrediendo emocionalmente. Me dejo agredir, acepto la agresión en lugar de tener la habilidad de estar manejando mi estrés adecuadamente. Y mi energía terráquea que viene, que es lo que hacen las plantas, meten sus raíces, sacan todos los elementos, los integran a su organismo, a su cuerpo, me como las plantas y estoy. Yo integro todas las sustancias que yo necesito. Y ese es el metabolismo. Entonces, obvio, ¿cuánto tiempo tengo? Porque aquí dice dos minutos veintisiete, dos horas, ah, ¿me quedan dos minutos veintisiete? No, 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 tú puedes seguir, pero ahorita te digo que te quiero. Ok, entonces, este principio, este teorema me aclara muchas cosas de cómo puede estar funcionando el cuerpo. Si yo aplico el teorema, el principio de Le Chatelier con los conceptos que estuve platicando de ingeniería hidráulica, de sistemas orgánicos, pues estoy en otro nivel completamente distinto. Ahora, quiero darles algunos tips muy específicos de cómo algunos insumos muy interesantes que muchas veces nos han dicho que no, no, no los coma, eso es malísimo, están equivocados. Entonces, los nutrientes fundamentales para poder lidiar con la regulación de la alta presión son muy sencillos. Tenemos potasio y magnesio. Entonces, si nosotros buscamos algunas frutas que tienen potasio y magnesio, fíjense lo que pasa. Plátanos. El plátano tiene un alto contenido de potasio. Y se descubrió que dos plátanos al día pueden ayudarte a controlar la presión arterial. Interesante, ¿no? El betabel, llamada remolacha en otras latitudes. Los betabels contienen nitratos que se absorben y se transforman en óxido nítrico que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y disminuye la inflamación del cuerpo. Además, es un regenerador de estructura muscular increíble. Y acuérdense que el corazón es músculo. Y el colesterol también es energía combustible para el corazón. Camote. Fíjense. El camote son ricos en magnesio y potasio también. Contiene abundantes cantidades de beta-caroteno, que es un antioxidante que ayuda a reducir la inflamación, daño celular y la oxidación que previene el envejecimiento. El próximo no me lo van a creer. Mangos. Los mangos son ricos en magnesio, en potasio, fibra, vitaminas A y E y selenio, que te mejora el flujo sanguíneo y la capacidad de antioxidantes en el cuerpo. Piña. La piña también contiene potasio y magnesio. Son la única fuente natural conocida que tenemos de bromelina. Y la bromelina es muy útil para, por ejemplo, osteoporosis. Osteoartritis, perdón. Al proporcionar alivio e inflamación de las articulaciones. También beneficia la salud del corazón al evitar que la sangre se coagule. Y aparte, una taza de piña fresca te proporciona el 131% de tus necesidades diarias de vitamina C. Y es un poderoso antioxidante con la capacidad de mantener la piel sana y reducir la presión arterial. También tenemos un punto mucho, muy interesante. Las semillas de girasol. Estas semillitas son el fruto de la planta de girasol. Y es muy interesante porque tanto los aztecas como los incas adoraban el girasol porque les recordaba, les representaba al dios sol, que en este planeta el sol es el que mantiene la vida. Por eso ellos lo asumían como una deidad. Entonces, estas semillitas son una excelente fuente de potasio, magnesio, vitamina E. Y la vitamina E juega un papel importantísimo en la prevención de la oxidación de los lípidos. Específicamente, colesterol, triglicéridos y lipoproteínas. Cuando estos lípidos se oxidan, pueden adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, lo que provoca la acumulación de esta placa. Entonces, nos da la alta presión. Obvio, si además metemos nosotros ajo y cebolla, son solventes que contienen muy buenas cantidades de azufre para mantener limpio nuestro sistema. Bueno, ya estamos del otro lado. Todo se reduce en un momento dado a una administración de insumos. Y vamos a entender los insumos, pues, como los alimentos que nos ofrece la naturaleza. También tenemos la energía psíquica, el ambiente que nos rodea, que tengo que estar aprendiendo a manejar mis emociones y mis procesos de estrés. Entonces, creo que y espero que hayan captado algunas ideas mucho, muy interesantes de lo fácil que puede resultar manejar adecuadamente nuestra alta presión sin medicamentos. No se trata de estar controlando los síntomas, sino de eliminar totalmente las causas. Ya lo decía Hipócrates, si no estás dispuesto a abandonar las sustancias que causan tus enfermedades, no tienen sentido proporcionante ningún medicamento. O sea, eliminar causas quiere decir precisamente eliminar todos los tóxicos que nos causan daños. Lamentablemente, a muchos de estos tóxicos les dices comida y tu herencia cultural te los ha puesto en el plato desde niño. Bueno, y ahí estamos, come y come, 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 come sustancias que nos agreden. Tenemos que hacer un alto en el camino, reconsiderar todo esto, decidir si lo que yo quiero es vivir absolutamente sano, sin medicamentos y sin problemas de ninguna anterioridad, con una lucidez y una agilidad magnífica. La cosa es sencillita, podemos hacerlo, podemos administrar nuestros insumos. Quiero acerca de esto comentarles, por ejemplo, que tenemos por allí disponible en línea a libre demanda una masterclass que se llama quimio natural, que tiene que ver con cáncer. O sea, ¿cuál es la quimio natural? Las sustancias fitoquímicas que la naturaleza pone a nuestro alcance precisamente para poder ayudarnos. Hay un médico holandés, Cornelius Moerman, que pudo identificar cuáles eran estas sustancias de cáncer que resultaron ser ocho. Y él hablaba de las vitaminas A, B, C y E. Y también hablaba del yodo, azufre, hierro y zinc. Entonces, si yo en un momento dado puedo trabajar con estas sustancias, yo puedo blindar mi cuerpo en contra del cáncer. Y esta masterclass contiene toda esta información, está a libre demanda, como les dije, e incluye también un tratamiento de desintoxicación basada en 15 jugos con sus instrucciones precisas para poder estar trabajando con el cáncer, para poder estar blindando nuestro cuerpo. Y esta clase, tenemos una promoción muy interesante actualmente que es del 50%. Ahora, es muy interesante porque si te interesa esta clase, eso te abre una posibilidad porque aquellos que compran esta clase tienen instantáneamente un 50% de descuento en nuestro curso de retorno a lo básico. Y este curso es muy interesante porque consta de dos días, un fin de semana, sábado y domingo, son 12 horas de instrucción. Y luego tenemos cuatro horas extras, que son los martes y los jueves subsiguientes después de esta clase. Ahí nos dedicamos totalmente a entender cómo funciona nuestro cuerpo, porque mi experiencia es esa. ¿Qué impresión? No entendemos cómo funciona nuestro cuerpo. Yo se los digo, necesitamos entender el metabolismo, necesitamos entender qué sustancias nos agreden, necesitamos entender qué sustancias nos reconstruyen constantemente. Y obvio, tenemos una serie de circunstancias que son mucho, muy importantes de comprender, que lo vemos. Tenemos, por ejemplo, tenemos, tenemos, por ejemplo, todas las vitaminas y minerales y tenemos nuestros cinco principios de salud holonómica. Y que así, dicho rapidito, primer principio garantiza todos tus nutrientes. Segundo principio es impide todo veneno. Tercer principio es conserva tu pH intercilial en su pH adecuado, alcalino. Cuarto principio, vigila que tu cuerpo reciba enzimas hábiles. Y hábiles quiere decir funcionales. Y esta función se ve atrofiada por temperatura, ya sea baja temperatura o alta temperatura. Todos estos detalles los aprendes tú ahí. Y el quinto principio es ejercicio diario a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel físico. Entonces, como ustedes ven, si ustedes se inscriben en la Masterclass de Quimio Natural, que tiene el 50% de descuento, en el momento que tú adquieres esa clase, ya estás con el bono en la mano para poder inscribirte a Retorno a lo Básico con el 50% de descuento también. Así es de que, ojalá y hayan entendido esto, porque muchas veces me queda a mí esa... Me quisiera volcar y explicar todo con absoluta y total transparencia para podernos entender. Y por eso siempre les digo, hey, recuerda, no estás enfermo. Estás envenenado. Y también les digo, es tiempo de planear nuestra longevidad. No dejes esas cosas al azar. Así es de que, mis estimados amigos y familia extendida, me despido de ustedes, de todo corazón. Espero vernos rápido la próxima vez. Bueno, bueno.